El domingo 20 de febrero acompaña al turistólogo saliendo del Coliseo Roberto Clemente hacia Piñones, Loíza y el Yunque. Reserva llamando al 787-960-0778 a Tuquiti. Bueno, ayer en Hexatlón, Jaime Espinal dio un mensaje que me encantó, un mensaje de motivación para su equipo y me gustaría que lo viera. Mira esto, mira esto. Yo sé que tú puedes dar más y todo el mundo sabe que si tú nos tuvieras lastimado, todo el mundo sabe que si yo tuviera 10 años menos, yo brincara más duro que Frank. Todo el mundo supiera que si tú hubieras hecho deporte, a lo mejor tú, qué sé yo, que si Jordan fuera más enfocada, pues ella, pero al final estamos con lo que tenemos y tú tienes que darle gracias a Dios por lo que tienes. Mira, el equipo que gane la Fortaleza disfrutará de un premio adicional. Mira esto. Esta noche regresa el imponente tobogán gigante. Unos lo han enfrentado, para otros será un reto a lo desconocido. El Zaflón, esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, ya yo estoy listo para decir quién es la ganadora de nuestro Open Talent Show hoy, que va a la próxima ronda por ese carro. Cero millas, las tres espectaculares, chicas. Felicidades. Sigan echando para adelante, son bien jovencitas las tres. Tienen toda la vida para seguir haciendo sus sueños realidad. Felicidades. Pero hay una de ustedes tres que tuvo más puntuación en Telemundo, PR.com. Y la que pasa la próxima ronda ya, por el carro cero millas, en nuestro Open Talent Show. Eres tú. Es ella. Está aquí, la de la mascarilla negra. Joaly Ruiz, ya juntas. Te equivocaste. Míralo ahí. Lo que te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme. Mira, esta noche no se pueden perder el hexatlón. Está espectacular todo, todo. Tienen que verlo ahí, darle apoyo a los nuestros. Yo tengo, mira, el canasto. Hay mil dólares en el tiro ganador. La persona que me llame ahora, vamos a recibir la llamada. 641-2178. Vamos a ver quién entra por ahí. 641-2178. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Sí, ajá. ¿Quién me habla? Herminio. No, Figueroa. ¿Quién? Herminio Figueroa. ¿Herminio Figueroa de dónde, mi amigo? De Madrid. Sí. Herminio, qué bueno que entró su llamada. Mira, Herminio. Dímelo. Dímelo. Mira, Herminio. Yo tengo mil dólares. Dímelo. Es más, le voy a dar a escoger usted. ¿Qué usted quiere que lance la bola? ¿Ibana o Stephanie por usted? ¿Ibana o Stephanie? Stephanie. Stephanie. ¿O qué? Si Ivana logra echar el canasto, Stephanie, logra echar el canasto, usted se va a llevar mil dólares. Stephanie. Está en su casa allá. Mil pesos son buenísimos. Stephanie, estoy aquí. Stephanie, concéntrate. Caliente. Stephanie, voy a ti. Ahí está. Voy a ti. Se va mil. Mira. Mira. Ven acá. Stephanie. ¿Cómo? Mira, más cerquita, más cerquita. Ahí está bien. Más cerca, más cerca. Más cerca. A la una. Con la fuerza de Sando. A las dos. Con la fuerza. Y a las tres. Y ahí. No pudo ser. Gracias, mi amigo. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. El programa del pueblo. Buenas noches. Lo próximo. Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Sando, lóngate ahí. No es problema. Todo malo. Va afuera. No es marano. Va afuera.